Durante este año, la gestión local de las localidades en Bogotá se transformó completamente. Los fondos de desarrollo local tuvieron que ejecutar distribución de ayuda humanitaria, aproximadamente 57 mil millones de pesos. Creamos Es Microempresa Local, un programa que básicamente entrega a los microempresarios el apoyo correspondiente a un salario mínimo por cada trabajador que quieran conservar en su microempresa o por cada nuevo trabajador que quieran vincular. Deben ser jóvenes, menores de 28 años, mujeres o personas mayores de 50 años a quienes particularmente ha golpeado en desempleo esta pandemia. Después de 12 años en que Bogotá no tenía los 20 planes de desarrollo aprobados por la SALP, los volvimos a sacar con una decisión casi unánime por parte de los más de 180 idiles de la ciudad. También uno de los éxitos más rotundos que hemos tenido, los presupuestos participativos. Más de 128 mil personas se inscribieron para decidir en qué se invertía el 50% de los recursos de las alcaldías locales. Dos billones de pesos fueron decididos directamente por la ciudadanía. Y este proceso continúa en la segunda fase, en la que los ciudadanos pueden presentar propuestas concretas para sus barrios y localidades en gobiernoabiertobogotá.gov.co ¡Suscríbete al canal!